Unos chistes entre hombres y mujeres. A ver... ¿Qué envidia una mujer de un hombre? Que pueda tener 20 hijos y morir mal en el intento. O más. ¿Qué envidia un hombre de una mujer? Todo, incluso lo malo. Estás embarazada a los 14. ¿Qué prefieres tener? ¿Un niño o una niña? Un niño, para que no se embarace a mi edad. ¡Ja, ja, ja! Queda arrestado por pedofilia. No es cierto. ¿Por qué no? Porque si hay pelito, no hay delito. Estás arrestado igualmente. ¡Ja, ja! Mujeres. ¿Qué pasaría si las mujeres fueran físicamente más fuertes que los hombres? Sigue soñando, bonita. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué un hombre se preocupa de cómo llevo ahí abajo? ¿Por qué no se preocupa de sí mismo? La mortalidad infantil es más común en niños o niñas. Depende de la causa de la muerte. ¡Ja, ja, ja! Lo entiendo perfectamente el chiste. ¿Es cierto que el sexo alarga la vida? No. No creo que tener semen en la vagina alargue la vida. ¿Por qué las mujeres se frotan los ojos? ¿Por qué no tienen huevos para rascarse? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Por qué los hombres no cruzan las piernas? ¿Por qué no pueden? ¡Graciosa! ¿Por qué hay gente que cree que las mujeres se enamoran tan rápido? ¿Por qué no hace falta mucho tiempo para darse cuenta si uno es rico o pobre? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué las mujeres nos fijamos en la personalidad de un hombre? ¿Por qué no nos gusta lo de fuera? ¿Por qué las mujeres sufren anemia? ¿Por qué hay tarde hierro el asunto? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué los hombres se fijan en el físico de una mujer? ¿Por qué no quieren sentirse culpables de que su mujer se muera en el parto? ¿Es cierto que las mujeres llevan a los hombres a hacer el mal? Claro, mi canción dice No es culpa mía si me porto mal ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué los hombres tienen pezones? Para conseguir la custodia de los hijos ¿Por qué las mujeres tienen bello público? Para que no les peguen nada ¡Ja, ja! ¿Por qué a los hombres les gusta que las mujeres se depilen? Fíjate, porque encontraron la cura a los ovarios poliquísticos ¿Por qué las mujeres usan los dos hemisferios del cerebro? ¿Por qué lo necesitan? ¡Ja, ja! ¿Por qué los hombres tienen el cerebro más grande? ¿Por qué ni aún así lo saben usar bien? ¿Por qué a las mujeres les preocupa engordar? ¿Por qué les preocupa que la grasa es como el cerebro? ¡Ja, ja! ¿Por qué los padres tienen celos de sus hijos? ¿Por qué hasta un bebé es competencia para ellos? ¿Por qué las madres matan a sus hijos? ¿Por qué el sangre es su sangre y hacen lo que quieren con ella? ¡Ja, ja! ¿Por qué el 95% de los asesinos son hombres? Porque más no es mejor Se conciben igual de niños que de niñas No es verdad Se conciben igual, pero... Simplemente... ¡Adiós!